Tremendísimo enigma geométrico. Consiste en lo siguiente. Sin levantar el maldito bolígrafo sobre el papel, mediante cuatro trazos rectos, cuatro trazos rectos, hay que unir los nueve puntos que ves ahora mismo. Ya te digo que no lo vas a poder hacer. No hay nadie en el mundo que lo pueda hacer sin ver cómo se hace. Venga, pausa el vídeo, inténtalo y luego mira cómo lo hago yo. No has podido hacerlo. Claro que no. Nadie puede hacer esto. Venga, mira. Un trazo, dos trazos, tres trazos, cuatro trazos. ¡Qué fácil, Dios mío! ¡Qué fácil!